No podí andar dibujando a la mamá y a la Lía juntas. Me decíle a tus compañeritos que tenís dos mamás. ¿Por qué no? No sé, es que al papá no le gusta. Y caché que hasta llamaron al colegio y todo. ¿Es normal que las hijas vivan con el papá? Es lo más normal, mi amor. Estaría feliz que viviera conmigo un tiempo. Mi papá dice que siempre ganan las madres. Aunque sean malas madres. Mi mamá no es mala madre. Tan grande que está mi guagua chica. ¿Te han molestado en el curso? Como a todos. Me refiero si te han molestado por la opción sexual de tu mamá. Te voy a presentar a mi pareja. Lía, ella es Jimena. ¿Tu mamá se ve a besar con Lía en la calle? A veces. No es mucho igual. Cata, estoy cada día más carosa. Por favor, no le digas de nada a la mamá. Es que estoy buscando comida panica. No le digas de la mamá. Le voy a apuntar a la mamá. ¿Tú crees que vaya a ser lesbiana? No. No sé, mi hermana dice que puede ser por genética. Ya, pero a mí ya me gustan los hombres. No le digas. No le digas. La mamá. No le digas. Lo que entregué. Gracias.